Aho, 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 aho. Se llama un pan de manos en los pies y quien no lo podra detener, pero estando igual con la emoción tiene tu alma, aho, 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 aho. Con el campeón deportividad y de nadie mejor para la acción Oliver, Benji, los vamos de balón, Benji, Oliver, señor de café Benji, Oliver, una suspensión Oliver, Benji, los vamos de balón, Benji, Oliver, señor de café Benji, Oliver, hay que pasar el trábol porque le hagan tan lloro Hoppa, 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 oh El estado brinca por la emoción de que juega los dos No hay balas para ganar, pero siempre tengo potencia No hay nadie mejor a la cruz Oliver, Betty, los maos del balón, Betty Oliver, soy yo de campeón, Betty Oliver, es una situación Oliver, Betty, los maos del balón, Betty Oliver, soy yo de campeón, Betty Oliver, hay que matar otro amor